¡Suscríbete! Tu angustia de Dios es muy grande, bebé Sientiendo miedo Tú no te sentías sorprendido por la muerte de todos los de aquí Te sentías humillado Por la forma en la que este sujeto Nos solituló a Dios No sabes Cuanto te odiaba Pero tenías el orgullo de cruzarle aquí Quiero Te merezco un poco De ese orgullo Por todo un sañadín guiado en la tierra Por todo lo que veo a sañadín que asesinaste Y también por todo lo que puse ahí que mataste Por todo un sañadín guiado en la tierra 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 Por todo un sañadín guiado en la tierra